Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá estamos a la espera de una transmisión que se realizará desde el Palacio Nacional, donde será en estado elevada la bandera nacional junto con todos los servidores públicos que allí sirven, que allí trabajan. El presidente estará hoy día de Matías Ramón Mella, 25 de febrero, día del nacimiento de Matías Ramón Mella, personaje de leyenda, personaje que es una gran contribución del pueblo dominicano también a los demás pueblos del Caribe y de América Latina, porque Mella es el protagonista de algunas páginas formidables de la historia dominicana, gran guerrero, gran guerrero como lo fue, algunas de sus órdenes de combate, de sus instrucciones que las escribió, sirvieron para lo que sería el manual de la guerra no convencional. Esas instrucciones de Mella, de ese dominicano que se hizo un gran militar en el ejército haitiano, porque hay quienes no saben, que tanto Duarte, como Sánchez, como Mella, como Santana, formaron parte de lo que se llamó el pelotón dominicano del ejército haitiano. Ellos se hicieron militares, se formaron como militares en el ejército haitiano, porque era obligatorio hacer servicio militar y además, si usted quería ascender en la sociedad y tener un puesto importante, prepararse, etc., pues tenía que pertenecer al ejército, el ejército haitiano, que era el ejército que dirigía toda la isla, y en nuestra, la parte oriental de la isla, que somos nosotros también. Por lo tanto, de hacía 22 años, estaban ocupando lo que pronto se llamaría República Dominicana. Mella fue gran amigo de Juan Pablo Duarte. Duarte tuvo la suerte de que cuando vino a ponerse al servicio de la revolución restauradora, pues pudo ver a su amigo. Pudo ver a su amigo antes de morir, porque ya estaba prácticamente en el lecho de muerte. Matías Ramón Mella. Y como les digo, sus órdenes escritas o verbales, pero él tenía la preparación para hacer escritas sus órdenes. ¿Y hacerlas de qué manera? Porque además fue un gran propagandista, un gran propagandista de la obra separatista, de la obra de la revolución restauradora y de la revolución de independencia de 1844 también. Y esas órdenes de Mella se convirtieron, como les dije, en un manual, en un manual de la guerra no convencional. La guerra que serviría a Máximo Gómez para convertirse en uno de los grandes soldados, de los grandes guerreros de la historia de América Latina. El último de los grandes guerreros, de los grandes libertadores de América Latina. Máximo Gómez. Es hijo de esa escuela, de la escuela de Matías Ramón Mella, la escuela de la guerra no convencional, la escuela de la guerra irregular. Mella fue el que escribió esas reglas, esas leyes, que después se trajeron y se llevaron por todas partes por donde se pudo en el Caribe. Y particularmente sirvieron en la guerra necesaria, en las dos guerras cubanas. Las dos guerras cubanas, la grande y la corta también, la chiquita. La guerra necesaria, como le llamó Martí. La guerra que expulsó al español definitivamente de estas tierras. expulsó al español, no solamente esa guerra no convencional de aquí, en la guerra de la restauración, sino que expulsó al español también de Cuba y de Puerto Rico, que lamentablemente cayó entonces en manos de los Estados Unidos. Ahí mismito. Estados Unidos no les dieron ni la oportunidad. Cayeron en manos de Cuba, de Estados Unidos, ahí mismo en el 1898, prácticamente al mismo 1898, y ya usted sabe el resto. Puerto Rico, desde entonces, es una colonia de los Estados Unidos. No un Estado, no, una colonia, una simple colonia, explotada hasta los tuétanos, le han esquilmado hasta los tuétanos. Y, Señor, lo último que le están sacando a Puerto Rico es el agua de beber, que la están embotellando y llevándosela. El agua de beber, el agua dulce, para que usted lo sepa, mucha de esa agua que nosotros nos bebemos importada, que viene aquí, es agua que viene de los manantiales de Puerto Rico, procesada por esas grandes compañías, que ahora han convertido el agua también en un negociazo, el agua. Para eso, para liberar a esos pueblos, también sirvió ese manual de la guerra no convencional de Matías Ramón Mella, al que hoy celebramos, al que hoy recordamos, y al que también, junto con los demás patricios, debemos nuestra soberanía, nuestra presencia en los foros internacionales, en los foros mundiales, como un pueblo independiente, soberano, como una nación independiente y soberana. Lord, al patricio. Y, como les dije, en pocos momentos estaremos conectando con el Palacio Nacional, donde se rendirá homenaje al patricio Matías Ramón Mella, en un acto de enestamiento de nuestra bandera, junto con todo el personal que sirve allí. Mientras tanto, nosotros estamos aquí rindiendo tributo a los patricios, y rindiendo tributo hoy, particularmente, a Matías Ramón Mella. Y lo hacemos, claro que sí, lo ha hecho muy bien el gobierno, con la mejor forma en que se puede rendir tributo a nuestros patricios, que es con esta obra de gobierno que está ahí, esta obra de gobierno, esta que está en este libro monumental, este libro, como usted ve, que recoge la obra de gobierno monumental que se ha ejecutado aquí en la República Dominicana en los últimos ocho años. Solamente, solamente, la gente mezquina, la gente mezquina puede no reconocer esto que se ha hecho y anquilosarse solamente en todo lo malo que le pueden vender al país. Amanecen todos los días envenenando, como bien hemos dicho, envenenando a la población dominicana. Ese es el papel ahora, es el papel de una gran cantidad de comunicadores que se ha dedicado a cultivar, a cultivar de manera besánica, a cultivar redomadamente, a cultivar con fruición, con deleite, para que usted lo entienda en una palabra más ligera, más llana, cultivar con deleite el resentimiento. En eso están. A eso se han dedicado unos cuantos comunicadores que se aprecian de comunicadores. Se aprecian de comunicadores y no son más que resentidos de pura cepa. Resentidos porque no han sido ellos ni han sido sus políticos a los que les tocó llevar a cabo esta labor. Esta labor ingente. Una labor monumental que usted puede recorrer hoy provincia por provincia. Provincia por provincia. Aquí está Asua en la primera página y en las últimas páginas Valverde que es de la A a la B corta que está organizado este libro que ha preparado la dirección de comunicación que dirige Roberto Rodríguez Marchena. Un trabajo de hormiga, un trabajo monumental recogiendo la obra del presidente Danilo Medina de la cual dará cuenta el próximo jueves 27 de febrero. De ella dará cuenta el presidente el jueves 27 de febrero y bien haríamos todos los dominicanos y las dominicanas agradecidos con ir, con asistir sin ningún símbolo político de ninguna naturaleza asistir allí al Congreso el 27 de febrero. Eso es lo que tenemos que ir a hacer todos. Ponernos presentes y decirle bien hecho presidente ojalá que los que le sigan a usted ojalá que los que le sigan a usted puedan continuar esta obra monumental que hará que el pueblo dominicano abandone definitivamente el atraso. Hará que el pueblo dominicano abandone definitivamente el atraso. Sí, señor. En Azoa ahí estaba Bauruco, Baraona y va por la B usted, señor director. Yo estoy en Azoa todavía. En Azoa. Más seguridad alimentaria. 3.336 millones. Oiga usted en la producción de banano, de pescado o en la pesca y en ganado vacuno. Más de 241.744 tareas en producción. Alrededor de 5.712 productores y sus familias viven mejor. Impacto benéfico a 5.712 familias y estas son solamente las que están en el campo. Que están en los campos de las visitas sorpresas sobre todo. Seguridad Ciudadana de noviembre del 2019. El 911 llegó en noviembre pasado a Azoa a Las Charcas a Estebanía a Sabanayego a Pueblo Viejo a Pueblo Viejo a Yaya a Padre Las Casas Peralta Tabararriba Guayabal a reforzar la seguridad ciudadana. Llegó allí el 911 ahí se pone mal una gente en la noche a cualquier hora y marca 911 y en minutos tiene ahí una unidad que le va a atender cualquiera que sea la emergencia. 911 eso se llama seguridad señores ustedes que hablan de seguridad señores comunicadores tergiversadores ustedes que hablan de seguridad eso es seguridad 911 y no aumentar la seguridad construido el puesto de chequeo de la fuerza de tarea conjunta e integrar los pilones para fortalecer también la seguridad territorial el control migratorio vayan ahí a los pilones para que vean el puesto de chequeo de la fuerza de tarea conjunta e interagencial los pilones ahí interagencial porque ahí convergen el ejército y las fuerzas armadas en sentido general converge también migración migración convergen ahí también etcétera y convergen diversas instituciones garantizando la seguridad y destacamentos policiales nuevos en el Carrizal Villarpando y en Asua también en el mismo Asua tres cuarteles policiales nuevecitos no de los que habían antes no de los que habían antes que algunos eran de tabla de palma que algunos eran de tabla de palma para que usted sepa con banderas ripiadas con banderas ripiadas como llegué a verlo ya abandonado 7143 nuevos parceleros y su familia tienen su título de propiedad y usted me va a decir a mí eso también es seguridad seguridad de que lo que tengo no me lo van a robar como les pasó a muchos que como no tenían su título de propiedad aunque tenían ahí toda su vida viviendo con todos sus familiares aunque estaban ahí sus nietos sus bisnietos que va les robaron la tierra se las robaron porque aquí había unos vividores que se dedicaban a ir a poner título encima de título y señor y a botar papel y a quemar papel en los registros en los registros de catastro para poner las cosas a su nombre ese robo estaba instaurado aquí ese robo gran robo estaba instaurado aquí miles de familias dominicanas les robaron sus tierras de eso no hablan estos señores comunicadores nuestros dedicados a cultivar el resentimiento eso es lo único que hacen cultivar el resentimiento primero el resentimiento de ellos vaya usted a saber por qué vaya usted a saber de dónde les viene ese resentimiento y el resentimiento en los demás a envenenar a los demás se dedican desde tempranito de la mañana se los oye casi desde la madrugada a las 5 de la mañana comienzan algunos a cultivar el veneno a envenenar a la gente y señor complejo habitacional los toros uno y dos y si comienzo no acabo porque esto no tiene acabose proyecto de desarrollo agrícola número 2 en pueblo viejo que mejora la calidad de vida de 170 mil habitantes en azua las charcas estebanía atillo complemento del canal y sura que garantizará riego estable y continuo a más de 380 mil tareas de cultivo agrícola de cultivo para la agricultura construimos carreteras vaní azua barahona padre las casas boichías rollo cano padre las casas guayabal padre las casas monte bonito padre las casas desigual atillo palmar de ocoa esto no tiene madre azua las lomas barrera covita pueblo viejo terrena esto hay que verlo hay que verlo la cantidad de carreteras no se ha quedado una sola provincia y eso el presidente no lo han dejado entregar la carretera que va de navarrete a puerto plata que ya está hechecita o traba como decía guandulito hechecita otra vez otra vez hechecita cuatro carriles para entrar y salir de puerto plata por la vía de navarrete santiago aparte de la circunvalación que ya había sido entregada en el 2000 2013 2012 fines de 2012 2013 por ahí la circunvalación que permite que ya usted no tenga que pasar por santiago si va para puerto plata no tiene que pasar por santiago ampliación de la presa de sabanayego a cinco puentes en guayabales rosario pavimentación de todos los municipios todos y cuando decimos todos es todo porque hasta los barrios de aquí de la capital prácticamente todos también han sido pavimentados el acueducto de las yayitas de los toros uno y dos la instalación de los sistemas de electrobombas sistema de riego en padre las casas uno y dos ya usted sabe ya usted sabe y si usted sigue por ahí pasa por azoa circunvalación de azoa carretera playa caracoles ampliación del canal y sura techo digno para todos 515 viviendas en cuayacanal el rosario las lomas los negros las yayitas villa esperanza carrizal 124 casas en las canitas las lagunas y padre las casas 383 pisos de tierra por cemento también cambiado porque hay dominicanos y dominicanas que viven todavía con piso de cemento combatir la miseria acabar la pobreza acabar la miseria eso no es tarea chiquita y la pobreza en la república dominicana ha bajado a niveles históricos históricos cuando el presidente llegó ahí en 2012 la pobreza en la república dominicana era casi del 40% se ha reducido casi a un 20% la pobreza ahora hay que garantizar garantizar las condiciones necesarias garantizar las condiciones necesarias de estabilidad de estabilidad económica estabilidad macroeconómica que garanticen que esa gente que ha salido de la pobreza no vuelva a caer en ella como ocurrió en el 2000 entre el 2000 y el 2004 la gente que salió de la pobreza del 96 al 2000 volvió a la pobreza del 2000 al 2004 mi señor porque el retroceso que tuvo el salario fue brutal brutal el retroceso en la economía fue trágico trágico la cantidad de negocios que quebraron la cantidad de negocios quebrados el salario el salario reducido a su mínima expresión por la devaluación brutal una devaluación que llevó a hacer transacciones en dólares hasta el 65 por 1 llegó al 65 en muchísimos casos y en todos los demás al 60 por 1 al 60 pesos por 1 dólar hoy todavía 20 años después 20 años después la recuperación ha permitido una revalorización o una revaluación revaloración como usted quiera del peso que está a 53 más o menos por 1 no ha llegado todavía 20 años después a los niveles a que fue llevado en apenas 2 o 3 años entre el 2000 y el 2004 para que usted sepa lo que significa la estabilidad económica lo que significa el crecimiento económico con baja inflación que es lo que hemos tenido y que es lo que muchos desean muchos ansían muchos muchos tener crecimiento con baja inflación o con muy baja inflación porque la inflación es inevitable en las economías del mundo la economía capitalista no ha podido superar el problema de la inflación no ha podido aquí estamos y así pasamos a Bauruco así pasamos a Bauruco vea usted lo que es Bauruco ¿eh? reforestamos nuestras lomas en Bauruco revolución educativa 28 centros educativos en Bauruco tenemos a a renejar que es hoy si ya está aquí pues que venga René Jaques para que converse con nosotros claro que sí estamos esperando la actividad que está en marcha en el Palacio Nacional pero cuando llegue esa es una actividad muy corta así que se nos queda Bauruco aquí que tiene siete páginas en este libro siete páginas tiene Bauruco para que continuemos luego de que conversemos con René Jaques Gil director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil el INAVIE el INAVIE que tiene a su cargo un programa fundamental de la presidencia de la república programa de alimentación escolar entre otros quédese ahí para que conversemos con René Jaques no se mueva de ahí con René Jaques que sea